Cientos de trabajadores de la Municipalidad de San José se reunieron a las afueras de la Sala Constitucional la mañana de este martes con el propósito de exigir un mejor futuro laboral y su derecho a la cesantía. Bueno, nosotros estamos considerando que durante muchos tiempos, durante muchos años, existe una convención colectiva desde 1990 donde nos da el derecho a la cesantía de los y las trabajadoras municipales. De hecho, nosotros estamos pidiéndole a la Sala Constitucional que respete la autonomía municipal, que respete la constitución política, que respete la convención que es ley entre las partes y que tienen fuerza de ley, carácter de ley en las convenciones colectivas en este país. Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos se unieron al movimiento para exigir igualdad de condiciones en la clase laboral. Los trabajadores de la Municipalidad de San José, acompañados por la NET, han venido a presentar una carta ante la Sala Cuarta precisamente porque la Alcaldía pretende bajar los años de cesantía, que no tienen límite en este caso de la Municipalidad de San José. Y hay una acción de la vicealcaldesa que fue presentada precisamente en la dirección que tiene interés de la Alcaldía de que los trabajadores pierdan.